Don las gracias al licenciado Víctor Fuente por esta convivencia con nosotros y agradecerle a nombre de todos los adultos mayores. Necesitamos a esa gente que nos demuestre, no que hable, que lo demuestre con ellos. Querido senador, aquí presente, estamos aquí todos reunidos, esperamos, nos vemos detenidos aquí, estar presente para reunirnos como familia que somos y arriba nuestro senador Víctor ¡Gracias!